¡Bienvenido! 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 No vengo buscando pleitos, no vengo buscando pleitos ni tampoco soy matón y me gusta ser ofrecido, recuerdo ser el mejor a depender los ojitos, perdiendo mi corazón. ¡Bienvenido! 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 Soy lejos del nicho de la caja, soy lejos del nicho de la caja, ya mucho más que yo lo tengo, pero no le voy a ver si puedo, sino porque puedo verlo, y aquí me busqué el peito, pues te lo mejor le tengo. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!